crías y entonces ya el sistema circulatorio fijémonos, vean acá todos los mamíferos bonitos que tenemos ahí ¿listo? entonces bueno profe digamos de todo eso que su merced, uno puede sacar su resumen o tiene que tomar apuntes de todo, todo, todo bueno eso yo lo he dicho en varias clases Daniela, si asistieras créeme que lo tendrías en pleno conocimiento a ver te cuento a mí realmente el que copies o no copies pues me parece que es más digamos una concepción personal si quieres tener los conceptos si quieres, entonces por mí realmente a mí me gusta es que de pronto saquen como abstraer más como resúmenes, como las ideas principales, como los conceptos principales si copian pues tampoco hay problema porque pues ya es digamos el mecanismo de estudio que cada uno tiene para la materia ¿listo? entonces ya depende de cada uno y su forma en que le quede más fácil esta esta situación ¿listo? entonces eso es lo que digo bueno chicos entonces vamos a hacer como un repaso sobre todo lo que ya vimos del sistema circulatorio pues ya para que nos quede un poco claro ¿listo? entonces ya sabemos que el sistema circulatorio va a tener algunas funciones ¿cierto? tales como participar en el intercambio gaseoso externo e interno transportando los gases ¿cierto? ¿por dónde se va a transportar estos gases? ¿por los bronquíolos? digo alveolos alveolos no allí sucede el intercambio gaseoso por las venas sí pero ¿por qué células en las venas? glóbulos los glóbulos exactamente ¿qué glóbulos? ¿rojos o blancos? rojos 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 muy bien los glóbulos rojos entonces los glóbulos rojos son los que van a estar encargados chicos de servir como carrito o transporte para que estos nutrientes y obviamente también los gases como el dióxido de carbono o el oxígeno sean llevados pues a su respectivo dueño ¿listo? que en este caso cuando hablamos de dueño nos referimos a las células en las cuales pues van a estar esperando pues estos estos nutrientes ¿listo? y este oxígeno ¿para qué le sirve el oxígeno y los nutrientes a la célula? ¿para oxigenarla? para oxigenarla sí pero ¿de qué sirve o para qué le sirve oxigenar la célula? ¿o para qué le sirve a las células oxigenarse? ¿para tener vida? para tener vida sí pero algo más 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 profundo no tan tan abierto tan abierta esa pregunta se lo ubica una forma vía para el cuerpo una forma que ahí se me cerró vamos muchachos ¿para qué sirve el oxígeno? darle más al torrente sanguíneo para hacer un proceso un proceso un proceso hay un proceso que se realiza en la célula a partir de los de los oxígenos y los nutrientes el intercambio gaseoso sí claro pero ¿para qué es ese intercambio gaseoso? es como para por ejemplo una carreta llega con pescado ¿no? y digamos que una máquina lo recibe y lo que va a intercambiar es como por ejemplo galletas algo así es lo que quiero decir que lleva una cosa y luego intercambio otra ¿pero para qué? o sea yo entiendo el proceso y entendemos todos el proceso pero ¿para qué nos sirve? esa carreta que llevó el pescado a la máquina la máquina lo va a llevar a a la empresa como tal en la empresa o sea no entendería que el oxígeno iría por toda la sangre y el cuerpo sí pero ¿para qué? o sea ¿con qué fin? el objetivo la razón la circunstancia el beneficio el perjuicio que esto le pueda generar la célula ¿cuál sería? ¿qué fue lo que vimos antes de ver todo lo que estamos viendo ahorita antes de respiración de circulación digestión nutrición antes de eso ¿qué vimos? perdón un segundo vayan pensando ahí el organismo el organismo es el organismo ¿cómo, cómo, cómo? el organismo ¿qué? ¿el organismo ¿qué? para vivir ¿el organismo ¿qué? para vivir para vivir pero para vivir ¿por qué? para respirar nosotros el organismo es respiratorio el pulmón es organismo luego pasan una enfermedad sanguínea sí, sí, sí ustedes me están diciendo efectivamente cómo se produce todo pero no me están diciendo ¿para qué sirve? o sea yo lo que necesito saber es ¿para qué? ¿para qué? sí, también para reproducirse pero pero hay hay una palabra en en especial ¿listo? que ustedes la recordarían si revisaran su cuaderno antes de ver digestión antes de ver respiración que era un proceso en las células el cual le permitía generar ¿qué? 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 le va a dar un mejor dicho una apreciativa al que me diga esa respuesta le va a dar 0,5 para la nota final les voy a dar una pista de tres letras ¿el ADN? no ATP pues sí ATP ¿pero qué es ATP? ¿para qué le sirve el ATP a la célula? ¿por qué produce ATP? o sea ¿qué genera? ¿cuál es el proceso para llegar a este ATP? la apoptosis esa palabra que estoy buscando empieza por M 0,5 para la nota final ¿a quién lo acuerde? ¿por la meiosis? no no molécula tampoco moléculas celulares moléculas de la célula ¿no? no no muchachos se perdieron esos 0,5 para metabolizar el metabolismo con el cual se produce energía que es energía ATP ¿listo? o sea este oxígeno y estos nutrientes le van a servir a la célula para que pueda hacer sus procesos metabólicos ¿listo? esos procesos metabólicos pues son con el fin de generar energía para la célula por eso yo les decía tanto el ejemplo a ustedes de que cuando ustedes obviamente a la edad que tienen ahorita ustedes son muy activos por eso viven miqueando tanto y a la vez que miquean tanto pues así mismo necesitan alimentarse ¿sí? porque pues obviamente cuando han quemado mucha energía así mismo ustedes necesitan producir mucha energía por ejemplo por ejemplo ¿qué pasa cuando si han ido a piscina que pues me imagino que han ido a piscina así bien chévere y todo eso sino cuando salen a trotar sino cuando hacen ejercicio sino cuando montan ciclas sino cuando hacen alguna actividad de tipo físico que les implique energía ¿cierto? ¿qué pasa? ustedes empiezan a sudar ¿qué pasa con la respiración? late muy rápido aumenta aumenta la respiración ¿cierto? porque por la fatiga porque uno cuando tiene mucha paz el corazón tiene que bombiar exactamente y además cuando uno está respirando fuerte tiene el el sistema circulatorio o el nivel cardíaco aumentado ¿cierto? eso que está haciendo entonces es decir que está intercambiando oxígeno y gases en las células de tal forma que pues todo se está acelerando ¿cierto? y por ejemplo cuando ustedes han ido a piscina y salen de la piscina y bueno llevan dos tres horitas en piscina ¿qué pasa? ¿no les da hambre? la mano le arruga le arruga la piel sí o esos procesos sí pero ¿qué tiene que ver el arrugamiento de la piel con la producción de ATP y energía? el agua como que va debilitando la piel y por eso quiere la arruga no me refería más digamos a la parte nutritiva ¿sí? ¿qué pasa? cuando ustedes han ido a piscina ustedes después de llevar una o dos horas en piscina automáticamente se les pende ese bombillito del hambre ¿sí? o sea de una llevan dos horas en piscina y ya quieren así sea mediodía o sea en las once de la mañana ustedes ya están pensando en ese pollo asado que uno llevó para almorzar ahí en la piscina ¿cierto? entonces entonces digamos esa es otra forma en que uno se da cuenta que ha quemado mucha energía y que asimismo requiere su cuerpo producir más energía a partir pues de nutrientes y de respiración más fuerte ¿listo? entonces ya sabemos que el proceso o bueno o la necesidad de nutrientes y de oxígeno en la sangre es con el fin de nosotros generar productos metabólicos ¿listo? a partir pues también de la producción o la generación de energía que en este caso la energía la vamos a llamar ATP o adenosintrifosfato ¿listo? entonces eso para que lo tengan ahí clarísimo pelado bueno por otro lado eh a ver y por lo mismo supongo no sé Jonathan la pregunta no tiene como mucho o no la entendí o no la entendí o sea uno tiene mucha hambre y va caminando ¿no? y encuentra comida y lo que va a hacer es correr por allá muy rápido ah claro porque pues tiene hambre yo cuando tengo hambre camino más rápido porque quiero llenar mi pancita entonces pues ya depende del nivel de hambre también ¿no? porque pues si no tiene casi hambre pues se va a ir como más tranqui pero si tiene mucha hambre pues va a irse rápido porque necesita alimentarse ¿listo? eso por ese lado chicos también entonces sabíamos que transportaba y distribuía los nutrientes incorporados a partir del sistema digestivo hacia cada célula corporal ¿dónde se realiza el intercambio entre el sistema digestivo y el sistema circulatorio para que el sistema digestivo pueda darle los respectivos nutrientes a las células o eritrocitos? ¿alveolos? ¿cómo transforman? ¿los alveolos están en el sistema digestivo Jonathan? ¿en el sistema digestivo? ¿el brofe? vuelvo a repetir mi pregunta ¿en qué parte del sistema digestivo los glóbulos rojos reciben los nutrientes dados por el sistema digestivo? ¿en el hígado? no creo porque pues el hígado está como arriba el estómago está como abajo y pues yo no creo que la comida llegue primero al hígado antes que al estómago vamos vamos chicos focus focus ¿cómo es que es la pregunta brofe? no bro creo que recorre porque el hígado recibe nutrientes ¿en qué parte del sistema digestivo el colon el colon casi 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 porque en el colon entonces en el intestino delgado muy bien entonces yo lo estaba escribiendo profe ¿lo estás escribiendo? pero lo alcanzaste a escribir porque no no lo veo no profe yo lo escribí porque no pensé que sí por si ustedes tienen que si creen de verdad si no están como se dice eh vulgarmente mamando gallo pues si tienen la certeza o de que su respuesta es correcta díganla chicos es mejor equivocarse a tener la razón y equivocarse en haber en haber digamos en no haber tomado esa decisión ¿listo? por mí no hay problema ¿listo? chicos créanme que lo más chévere de esto es que ustedes puedan a partir de esto recordar esos conceptos ¿listo? bueno también va a conducir los desechos celulares hacia lugares adecuados para su eliminación al exterior por ejemplo al sistema excretor ¿listo? transporta diferentes sustancias químicas que funcionan como mensajeras en este caso pues las hormonas entre las diferentes partes del cuerpo entonces fíjense que el sistema circulatorio si se dan cuenta participa en todo nutrición intercambio gaseoso excreción y transporte de sustancias químicas ¿listo? entonces fíjense habíamos visto anteriormente que bueno el sistema circulatorio en el caso de los humanos o de los mamíferos pues entonces podría ser cerrado abierto ¿cuál era? cerrado o abierto el de los mamíferos cerrado sí está en la pantalla por dios santísimo muchachos muchachos entonces está escrito en la pantalla las características cerrado 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 ¿por qué? porque en condiciones normales la sangre circula dentro de los vasos sanguíneos entonces si se acuerdan ustedes un sistema circulatorio abierto era un sistema que pues iba a regar o sea que el momento en que se circulaba el el líquido circulante regaba los tejidos y luego volvía a el sistema circulatorio ¿cierto? mientras que pasa en los sistemas circulatorios cerrados va a haber una circulación pues cerrada ¿listo? y el intercambio gaseoso o la nutrición de las células se va a dar a partir de capilares sanguíneos ¿listo? entonces recordemos que los capilares sanguíneos son endotelios que van a estar compuestos de células epiteliales pues muy sencillas ¿listo? entonces gracias gracias a los capilares es que estos glóbulos rojos pues van a poder estar llevando nutrientes y oxígeno también como los desechos obviamente ¿no? a pues todo el cuerpo mamífero circulación doble porque es que entonces el sistema circulación cerrada es doble porque la circulación está organizada en dos circuitos mayor y menor ¿listo? o sistémica o pulmonar ¿listo? y completa va a ser una circulación completa porque la sangre es o sea la sangre que tiene oxígeno no se va a mezclar con la sangre que tiene dióxido de carbono ¿listo? entonces es decir la sangre que tiene oxígeno no se mezcla con la que tiene dióxido de carbono entonces si recordamos nosotros por ejemplo en reptiles y en anfibios la sangre bueno la circulación ¿listo? era incompleta ¿cierto? ¿por qué? o el sistema circulatorio era incompleto ¿por qué? porque se mezclaban la sangre que tiene oxígeno y que tiene dióxido de carbono en mamíferos no sucede esa situación entonces acá estábamos viendo pues la evolución de los sistemas circulatorios es como un pequeño ejemplo teniendo en cuenta el abierto cerrado simple doble completo incompleto vertral y dorsal ¿listo? entonces fíjense por ejemplo el de los vertebrados y en este caso cocodrilos aves y mamíferos entonces es ventral es completo es doble y es cerrado ¿listo? entonces fíjense como el sistema circulatorio en diferentes organismos pues el más avanzado realmente es el de los cocodrilos aves y mamíferos ¿listo? entonces básicamente vamos a encontrar que el sistema circulatorio en colaboración con el sistema respiratorio va a transportar gases ¿listo? entonces ¿cómo los va a transportar? pues obviamente se va a cargar esta célula de oxígeno ¿cierto? ¿dónde se va a cargar esa célula con oxígeno o ese eritrocito o ese glóbulo rojo? ¿en los bronquiolos? más más para allá ¿dónde suce el intercambio gaseoso? ¿en los alveolos? en los alveolos muy bien en los alveolos ¿listo? entonces acá podemos encontrar entonces una relación que hay entre el sistema circulatorio y el sistema respiratorio ¿listo? que es donde pues en esos alveolos por medio de capilares sanguíneos es donde va a ocurrir el intercambio gaseoso entonces gracias a esto se van a equilibrar también presiones internas y externas ¿listo? y la sangre es capaz de transportar el exceso de calor generado por el cuerpo por el contrario en los animales de sangre fría transporta el calor hacia el interior por eso por ejemplo chicos ustedes han visto las iguanitas o algo así que cuando hay sol se posan como en los árboles o en una piedra o en lugares donde les caiga el sol directamente estos animales pues no es tanto de sangre fría sino poiquilotermos estos animales poiquilotermos van a tener una característica y es que chicos por favor silencien micrófonos gracias van a tener esa característica y es que a lo que el calor entra a su piel pues es llevado hacia el interior ¿listo? y ya no es como sostiene el sistema circulatorio de nosotros organismos más desarrollados que pues el calor va a ir viajando por todo el cuerpo gracias al mismo sistema circulatorio entonces fíjense teníamos eso listo esto es por lo que va a estar compuesta nuestra sangre listo o en sí el sistema circulatorio fíjense que la sangre va a estar va a tener una composición de estos pequeños organismos o células que se llaman los glóbulos rojos ¿cierto? vamos a tener estas que se llaman las plaquetas ¿listo? ¿dónde participan las plaquetas? ¿quién de pronto sabe en qué participan o qué hacen en nuestro cuerpo? vamos vamos muchachos ¿para qué sirven las plaquetas? ¿plaquetas? ¿para la sangre? ¿la funcionamiento de la ¿cómo se llama? la jugula la jugulación de la sangre profe sirven para la jugulación